Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy comienza la pretemporada fantasy 2.0 donde vamos a hablar de cómo gestionar todo el dinero que hemos ganado durante este paro mundialista y cuándo debemos de empezar a planificar nuestros equipos para el comienzo de la liga Tras finalizar la serie de tier list donde hablamos de los mejores laterales, los mejores centrales, los mejores mediocentros defensivos los mejores mediocentros ofensivos, los mejores extremos y los mejores delanteros centros para el fantasy si no has visto todos esos vídeos te los voy dejando por aquí arriba después de completar una serie que yo he disfrutado un montón y que seguramente próximamente en futuras temporadas o incluso al final de esta os volveré a traer porque me ha encantado muchísimo empezamos la pretemporada fantasy 2.0 una pretemporada fantasy que se basa en llegar de la mejor forma posible a la jornada número 15 tras el parón mundialista y en el día de hoy vamos a centrarnos en hablar de economía y de hablar un poquito de planificación porque son dos temas que muchos de vosotros estabais ya diciendo pero vamos a ver, carrasco que hago con tanto dinero, pero carrasco cuando ficho os dije que cuando llegara el momento os traería un vídeo dedicado exclusivamente a ello y este es el vídeo, comienza la pretemporada fantasy pero es que os diré una cosa, si tú no quieres dejar un like para celebrar ese momento y llegar a 500 likes te pongo una motivación más y es que en el día de mañana puedes encontrar en este mismo canal de youtube un vídeo de chollos fantasy, que no te sirve, pues vengo a motivarte un poquito más ¿os acordáis? en la pretemporada fantasy de verano o años anteriores que hemos ido analizando por bloques de 3 o 4 equipos por vídeo para ver quién eran los titulares, qué opciones había reales ¿queréis que eso lo volvamos a repetir? pues simplemente déjate un like y suscríbete además te exijo, sí, hoy me puedo permitir exigir, sígueme por twitter, sígueme por instagram, sígueme por tiktok y sígueme por la plataforma morada donde si tienes a tu primo el prime abandonadete, déjamelo que yo lo cuide, así me apoyas económicamente y podrás disfrutar de ventajas exclusivas de ser suscriptor bien, todo esto lo tenemos ya listo, bueno, pues damos comienzo, doy pistoletazo de salida a la pretemporada fantasy 2.0 hablando de cómo debemos de gestionar el dinero tras este paro mundialista y alguno se estará preguntando, pero vamos a ver Garrasco, ¿cómo gestionar el dinero en el paro mundialista si todavía continuamos en el paro? bien, a ver, esta semana no vais a tener un vídeo analizando el mercado, porque ya os adelanto que durante esta semana se va a ir poco a poco, no regularizando, porque tampoco es eso, pero ya vamos a ir viendo cómo algunos jugadores que estaban bajando dejan de bajar, cómo algunos futbolistas que estaban subiendo una valoría dejan de subir tanto, evidentemente las grandes fortunas, las ligas públicas, que sobre todo por ahí tenemos muchísimos millones ligas privadas con poquita gente o ligas privadas con gente inactiva, esas personas que han hecho una grandísima pretemporada fantasy van a seguir manejando tanto dinero que los jugadores que estén subiendo les van a llevar a tal punto de que van a continuar subiendo, pero sin duda todos aquellos managers que se vayan reactivando van a empezar a volver a generar muchos movimientos en el mercado, por lo tanto el típico futbolista que estaba bajando 200, 300 mil y que es muy interesante, esta semana va a volver a activarse, por lo tanto aquí tenemos ya que empezar a saber cómo tenemos que gestionar todo nuestro dinero, y es que el consejo principal y por el que hago este vídeo es simplemente decirte que aunque seas el auténtico jeque de tu liga, si tú estás viendo que el poder económico lo tienes gracias al comprar y vender, quiero remarcarte que continúes haciéndolo, que evidentemente el hecho que tengas tantísimo dinero invita a que si tú, Horacho por B, quieres proteger a un futbolista y lo quieres mantener en tu equipo, hazlo, hazlo, pero lo que yo vengo a decirte es que con mucha seguridad es que muchos de los futbolistas que ahora mismo estamos hablando de precios totalmente desorbitados va a ser muy difícil que se mantengan en esos niveles, básicamente porque a no ser que puntúen en modo Lewandowski no se van a mantener en esos precios y empezarán a caer de forma bastante grande aunque tú, siendo muy rico, los seguirás fichando porque si te interesa para cierta jornada te podrás permitir ficharlos, pero eso serás tú, pero la gente, la gran mayoría que no ha estado atenta dirá, ostras, y este FQ tan interesante, ostras, y este Alaba tan interesante, ostras, voy a ficharlos entonces va a venir a empezar un movimiento de revalorización de jugadores top y de jugadores que a priori, pues durante este pano mundialista han pasado inadvertidos y van a empezar a moverse sus fichajes, sus compras, sus subidas de cláusulas nos vamos a empezar a mover en ello y tú, como auténtico jeque, lo que tienes que hacer es no desaprovechar esa oportunidad lo que tú tienes que hacer es gestionando de la mejor forma posible es continuar con los métodos de compra y venta que has estado haciendo hasta esos momentos y sobre todo, sobrepujar de cierta forma que tú te puedas asegurar a los jugadores que próximamente empiecen a subir porque sean los más cotizados en los mercados los más interesantes por jornada, demostrando tu gran patrimonio que, ojo, yo soy el típico que te dice un más 6, más 7 pues si tienes que pagar incluso un más 14, lo pagas porque te lo puedes estar permitiendo a eso es a lo que venimos y lo que hemos conseguido por ser los jeques de nuestra liga pero claro, hablamos de cantidades totalmente locas es decir, de gente con 700, 800, 900 millones de barbaridades gente que simplemente saca 50, 150 millones a los adversarios no es el momento, no es el momento de que cometáis esas barbaridades demostrar que vosotros por haber estado activos durante el parón tenéis ventaja ahora respecto a vuestros rivales pero esa ventaja la vais a seguir manteniendo y la vais a ampliar si sabéis moveros a continuación en los mercados no pagando barbaridades y no queriendo creeros los reyes porque un par de malas decisiones, alguna lesión que evidentemente cuando nosotros fichamos muchas veces a riesgo cero ahora seguramente mucha gente se confíe eso va a ser lo que puede hacer que literalmente tú pierdas tu economía o posiblemente que tú te creas tan guay de decir mira, ahora voy a hacer los clausurosos que a mí me dé la gana voy a pagar esto, esto y esto lo único que estás haciendo es desaprovechar tu ventaja como manager activo durante el parón mundialista y estás reactivando a otros rivales a otros futbolistas, a otros managers fantasy mejor dicho que durante el parón mundialista han parado que les ha dado absolutamente igual todo y de repente tú, el típico Michael Menembe que a lo mejor tendrá protegido más 20, 30 millones te crees que es el momento de comprarlo y te adelanto una cosa, no es el momento de comprarlo es el momento de aprovecharte de todos los otros futbolistas que durante el parón no han subido y tú ahora te vas a hacer con ellos o que durante las primeras semanas los jugadores que terminaron muy bien la temporada y que están totalmente fuera de lugar tú los puedas tener en plantilla y no tus rivales eso es lo que te ha dado esta todos los millones que has conseguido pero no pierdas la cabeza no de repente digas no, es que es el momento de fichar a Lewandowski a Benzema por 200 millones continúa, continúa comprando y vendiendo continúa planificando las jornadas ya llegará el momento pero a no ser que sea que es una ventaja tremendamente loca como que tú tengas 800 millones y hay una persona en tu vida que tenga 300 no quieras tú meter a esa persona en la lucha no te es necesario se puede ganar la Liga sin cometer esas locuras de primeras y ojo ahora os voy a mostrar como en ciertas ocasiones sí que es verdad que si hemos hecho las cosas bien proteger está muy bien y es que por lo que tanto hemos luchado y por lo que tanto hemos generado es precisamente para poder asegurarnos las bestias fantasy no quiero que hagáis caso tanto la venta de Alvaro García como el movimiento de Toni Kroos porque son operaciones que cuando vosotros estéis viendo el vídeo diréis esto no me cuadra mucho no son valores estoy grabando este vídeo mucho antes de su publicación pero simplemente os quiero mostrar cómo generar más de 150 millones y os puedo adelantar que muchos managers han ganado muchísimo más durante el parón mundialista en ligas privadas que sobre todo es el núcleo grande de usuarios que me veis estáis viendo tenía dos futbolistas como son Karim Benzemao Vinicius en 130 millones no voy a permitir que mis amigos ahora vengan y digan ¡eh! lo ficho no 170 millones cada uno poniéndoles imposibles prácticamente que me puedan quitar estos dos futbolistas y asegurándome a dos de los jugadores que seguramente más puntos 2D esto es lo que ha dado esto es lo que he conseguido ganando tantos millones y por supuesto una plantilla acorde que iré planificando a medida que os comenta a continuación pero para esto van los millones para asegurar estas cosas pero no para de repente decir ¡ah! pues voy a ir repartiendo millones a todos los de mi liga y los voy a meter todos en el saco no hay mucha variedad en el mercado hay mucha variedad que tú si de repente quieres proteger porque tú tengas el gusto personal por X futbolista asume las consecuencias yo por ejemplo con Vinicius y con Benzemao me estoy arriesgando yo sigo pensando que serán el número 2 y 3 en cuanto a puntos yo creo que estarán por detrás de Lewandowski pero me los aseguro y esto me da un potencial increíble para poder ganar la liga de mis amigos esto a otros movimientos como pueda llegar a ser el mejor portero varios defensas centro del campo no está mal que lo hagáis ¿vale? no está mal asegurar ciertos futbolistas pero también os digo no queramos hacerlo con absolutamente todos los futbolistas porque jugadores del Mallorca del Girona en general futbolistas que podemos detectar rápidamente que están fuera de su rango de precio no queramos querer que ellos sean los líderes de nuestra plantilla porque en cualquier momento se caen y si tú has protegido de más te puedes terminar arrepintiendo compartida ya cuál creo que es la mejor gestión económica posible en estas próximas semanas ¿de acuerdo? que quien tenga capacidad que continúe comprando y vendiendo vamos ya hablando de la planificación importante ¿vale? importante cuando estéis viendo este vídeo no es el momento de planificar pero yo os lo subo con antelación para que tengáis unos días para verlo y entendáis ¿vale? la importancia que tiene de no precipitarse a la hora de planificar como tú puedes estar viendo este vídeo y puedes tener una liga que seas un auténtico jeque y en otra que no te he dado las claves tú puedes gestionarlas como tú quieras yo voy a continuar con el comprar y vender voy a continuar planificando mis plantillas cada una o dos semanas porque es como me gusta me gusta ser el más activo de mi liga y me gusta estar pendiente de absolutamente todo que tú quieres oye ya he hecho mi trabajo y quieres proteger muchos jueves y acabar tu temporada adelante yo personalmente me gusta que la actividad continúe pese a que los valores hayan podido romper un poquito el juego pero bueno el tema de la planificación para hacerlo bien debemos de saber cuándo comienza de nuevo la liga española y es que el regreso lo tenemos el jueves 29 de diciembre a las 5 de la tarde y esto es muy importante 5 de la tarde jueves 29 a las 5 de la tarde será el último instante que un minuto antes hayas podido modificar tu plantilla bien ¿qué hacemos nosotros normalmente? para empezar a planificar una jornada tenemos que tirar dos semanas atrás en este caso para cumplir esas dos semanas deberíamos de irnos al jueves de esta semana que sería el jueves 15 a las 5 de la tarde digamos que una vez que pasen las 5 de la tarde dos semanas después los futbolistas que nosotros fichemos estarán protegidos para esta jornada número 15 pero amigo mío te recuerdo que jugamos a un modo de juego que tiene clausulazos porque la hora del clausulazo existe que yo sabía que a algunos se le estaba olvidando por lo tanto no es el jueves 15 a las 5 de la tarde es el miércoles 14 a las 5 de la tarde donde tú cada futbolista que empieces a tener en tu plantilla estará protegido y podrás tener para esa jornada número 15 ese será el momento en el que tú puedas empezar a planificar la jornada mi recomendación como siempre es que no tengas prisa durante esta semana todavía el mercado se tiene que estabilizar y tiene un poquito que van a seguir habiendo subidas no se va a morir todo ¿vale? pero va a ser un poquito raro entonces yo antes de precipitarme con absolutamente nada dejaba correr un poquito los días y mi recomendación sería dejar un poquito esta semana que se mantuviera un poquito el mercado y a partir de la siguiente empezar a fichar quizá como mínimo de verdad dejaba el fin de semana ¿por qué? porque el hecho de poder comprar tan y tan y tan pronto significa también de que una vez que empiece el jueves 29 a las 5 de la tarde todos los futbolistas que compréis de forma precipitada entre el miércoles y el jueves se desbloquearán y cuando empiece la jornada los futbolistas quedarán abiertos de cláusula tendrás que invertir en subir cláusulas en fin el mismo problema que siempre tenemos por lo tanto yo te animo a que no tengas prisa que tardes un poquito más de tiempo y esos futbolistas tendrás tú también un margen para poder venderlos y ya no tanto venderlos sino saber un poco si renden muy bien cuando vuelven y eso también poder hacer oye estos jugadores se van a revalorizar te lo quiero vender por tal precio le subo la cláusula porque soy el jeque de mi liga tomar mejores decisiones pero por lo menos sí que es cierto de que a partir del miércoles 14 a las 5 de la tarde todo lo que fiches te llegará para la jornada número 15 por lo tanto es un momento perfecto para planificar y por eso al principio del vídeo te he dicho oye tú quieres un vídeo de chollos porque yo mañana te lo traigo y te lo traigo con antelación para que sepas todos los chollos que tenemos los fantasy y todos los chollos que yo a partir de la fecha que te acabo de decir puedes empezar a ficharlos y que te lleguen para esa primera jornada e incluso futbolistas que a lo mejor no te salen estos días pero te salen la semana que viene o que puedes llegar a tener muy en cuenta y sobre todo los vídeos que te vienen también próximamente analizando todos los equipos te van a ayudar en tomar decisiones es decir vale apuesto por este que sé que va a ser titular este que tiene un poquito de dudas mejor no lo ficho o este está sancionado o este tal chicos estamos en pretemporada fantasy llega ya el momento de planificar de gestionar bien nuestro dinero y con este vídeo damos el pistoletazo de salida yo sé de verdad que muchos de vosotros esperabais que en el día de hoy os dijera que os volvierais absolutamente locos que pagárais barbaridades y que os diera absolutamente todo igual porque sois los reyes de vuestra liga yo no digo que haya que ser mucho más permisivo de lo que posiblemente os he mencionado pero me gusta ser muchas veces cauto porque daros libertad absoluta muchas veces puede ser que en varias malas decisiones porque al final también el fantasy tiene un gran porcentaje de suerte a la hora de tomar decisiones y sobre todo a la hora de invertir millones pues no quiero que todo el trabajo que has estado labrando lo tires por la borda entonces siempre con cabeza y sobre todo si vas a perder la cabeza que seas el auténtico jeque de tu liga no que le saques 150 millones a tu rival no que le saques 400 que le saques 500 porque los has estado machacando eso te puede llegar a permitir subir más cláusulas poder permitirte fichar cosas más locas tanto en el mercado como a vuestros rivales eso sí pero si lo que has hecho es poder recortar ventaja de tus rivales y poder ponerte al día o aumentar tu patrimonio pero sin volverte loco calmita que esto es una temporada muy larga que vamos a empezar la jornada número 15 esto son 38 jornadas y no tenemos tampoco que venirnos demasiado arriba cuando esto repito es demasiado largo chicos mañana se puede venir un vídeo de chollos se puede venir el análisis completo de los 20 equipos de primera división va a depender exclusivamente de vosotros vamos a llegar a 500 likes vamos a suscribirnos vamos a volver a meter un subidón fantasy a este canal de youtube y por supuesto también en mi twitter en mi instagram en mi tiktok en mi plataforma morada donde en esta última si te gusta este contenido y tienes un primo al prime te puedes suscribir me puedes apoyar económicamente y puedes disfrutar de ventajas totalmente exclusivas que un sorteito al mes siempre hacemos y el chat modo suscriptores el análisis de plantillas en fin tiene sus ventajitas de suscriptor de la plataforma morada chicos mañana si vosotros cumplís tendréis el vídeo de chollos y aquí arrancamos la pretemporada fantasy 2.0 una pretemporada que nos preparamos para la vuelta de la liga tras el paro mundialista chicos si os ha gustado el vídeo y no queréis perderos absolutamente nada dejar un like y suscribiros nos vemos en la próxima adiós Música 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 ¡Gracias!